¿Cómo prevenir el cáncer de riñón? La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que para el año 2020 en los Estados Unidos se diagnosticarán alrededor de 73.750 casos nuevos de cáncer de riñón, 45.520 en hombres y 28.230 en mujeres. Aproximadamente 14.830 personas, 9.860 hombres y 4.970 mujeres morirán debido a esta enfermedad. Tomar medidas para mejorar su salud puede ayudar a reducir el riesgo de tener cáncer de riñón. Recomendaciones No fume. Si fuma, deje de hacerlo. Existen muchas opciones para abandonar este hábito, incluidos programas de apoyo, medicamentos y productos de reemplazo de la nicotina. Mantenga un peso saludable. Trabaje en pos de mantener un peso saludable. Si tiene sobrepeso o es obeso, disminuya la cantidad de calorías que consume por día e intente estar físicamente activo la mayoría de los días de la semana. Consulte con su especialista algunas estrategias saludables que le ayuden a bajar de peso. Controle la presión arterial alta. Si tiene la presión arterial alta, puede hablar acerca de las opciones para reducir los valores. Las medidas relacionadas con el estilo de vida, como hacer ejercicio, bajar de peso y realizar cambios en la dieta, pueden ayudar. Es posible que algunas personas tengan que recurrir a los medicamentos para reducir la presión arterial. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión me acompaña Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico. ¿Cómo te encuentras, Ángela? Hola, muy bien. Gracias por esta invitación. Como siempre, muy contenta de poder compartir con todos. Y también nos acompaña el doctor Enrique Ortiz Kit, quien dirige la división de nefrología del Hospital de Veteranos. También es profesor a tiempo casi completo y nos va a acompañar también esta noche. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien. Gracias a Dios. Y gracias por la invitación. Ángela, ¿y a usted? Bueno, y vamos a hablar sobre nefrología, cáncer del riñón. Bueno, hay muchísimos temas de salud que nos siguen interesando, ¿verdad? Más allá de la pandemia del COVID. Y queríamos un poco comenzar con usted, doctor, para que nos defina, ¿verdad? Lo que es el cáncer del riñón. ¿En qué etapa de ese daño a ese órgano es que hay cáncer del riñón? Cáncer del riñón es un tumor. Lo más común es que sea un tumor de células claras. Es decir, del parénquima renal, donde está lo que le llaman la corteza. Cuando uno mira el riñón, que es un órgano pequeño, 9 por 5, tiene un área de corteza. Uno lo podría describir como un mango, ¿verdad? Una fruta típica de aquí. Veo que ya hay gente de otro sitio. Pero mango se parece bastante, ¿verdad? Tiene una corteza y una médula. En la corteza aparecen ese tipo de células que se proliferan y se malignizan. Y la forma de presentación más común sería una masa renal. Es decir, incidentalmente alguien se hace una prueba radiológica y le dicen, mira, tú tienes una masa renal localizada en el riñón izquierdo, etc. De hecho, eso es muy importante porque eso ha reducido o ha aumentado la vigilancia de ese tipo de tumor. ¿Pero por qué, doctor? Porque nunca se manifiesta, o sea, nunca hay síntomas asociados a ese tumor. Sí, hay síntomas, pero usualmente son tardes. Son tardes. Pero hay síntomas que la gente debe alertarse. De hecho, son unos síntomas bastante complejos. Le dicen el tumor de los internistas, porque aparte de sangre en la orina, que puede ser microscópica, aparte de dolor del flanco, como si fuera piedra, y una masa palpable, que obviamente es más difícil porque ahora habemos más gorditos y no es fácil palpar una masa renal, pero que esa tríada casi nunca se da de sangre en la orina, que se llama hematuria, dolor del flanco, y además de eso, una masa palpable. Así que es más común, como ya usualmente, si los síntomas están, uno pudiese decir que está más avanzado. Pudiese encontrar la lesión aislada, pero uno pudiese también encontrar la lesión, como dice la gente, regada o metastatizada. Es uno de los tumores más frecuentes, porque de los 10 cánceres está el tumor de riñón o el rinal cell carcinoma, se llama en inglés. ¿Y cuál es la prevalencia? La incidencia es alrededor de 500, en Estados Unidos 450.000, ese tipo de nuevos casos. Yo no sé la prevalencia, porque va a depender de quién permanezca vivo y cuánto tiempo y la respuesta al tratamiento. Pero usualmente, yo realmente busqué ese número, pero no encontré. Pero la incidencia, que es la aparición de nuevos casos, es como un 4.5%. El tumor es así. Bueno, ¿y cómo se desarrolla, para un poco entender, quizás, qué poblaciones son más vulnerables? Sí. ¿En qué momento o etapa de la vida? ¿Y qué factores, verdad, inciden sobre el desarrollo? Es mayormente en hombres. La proporción es 1.7 hombres por cada mujer. Así que, pero es importante saber que son casi iguales, no lo doblas, ¿ves? Pero es más común, por ejemplo, donde yo trabajo, estoy muy pendiente, porque entre 60 y 64 años, que son pacientes que ya van girando a su tercera edad, como le llaman, esos pacientes tendrían la incidencia más alta que un paciente de 40 años. Sin embargo, hay pacientes de 22 años, 3 años, condiciones hereditables. Una de ellas es muy rara, se llama von Lippel-Hindau, un nombre alemán. Y eso tiene un gen que provoca que se manifieste el tumor, y se produzca el tumor. Sin embargo, lo más común es ver dentro del desarrollo de 60 años, que incidentalmente salga con una masa renal sólida. Sólida significa que no contiene líquidos dentro. Por ejemplo, ya uno es capaz, con el sonograma, de decir, esa masa renal que aparece, parece una pelotita de ping-pong, no está llena de líquido, simplemente está llena de sólido. Porque el material se ve diferente, ecogénico. Pero ecogénico significa con muchos puntitos blancos, muchos puntitos blancos en el sonograma. Le hacen un CT y uno puede mejorar la visión de esa imagen para saber si es un quiste versus un tumor. Y ahí radica un aspecto clínico que es muy importante, ¿verdad? Porque hay enfermedades quísticas del riñón que pudiesen tener quistes anormales, muy anormales. Y entonces esos quistes que tienen las paredes muy gruesas, septas dentro, como si fuera un susito dentro, que no es una burmuja limpia como si fuera un quiste, pues esos pacientes hay que darle seguimiento porque pudiesen tener de inicio un cáncer del riñón. ¿Y qué lo causa, doctor? ¿Qué lo provoca? Generalmente son asuntos genéticos, ¿ok? Principalmente. Lo único que uno puede pensar que hay personas que tienen mayor preponderancia o mayor potencial de tenerlo sería en pacientes con hipertensión, en pacientes con obesidad, en pacientes fumadores, en pacientes con enfermedad crónica del riñón, nosotros llamábamos CKD, y personas que están en diálisis. Y es muy interesante eso, ¿verdad? Personas que están en diálisis, los primeros cinco o seis años de diálisis, solamente gente joven que dura tiempo en diálisis. Hay una enfermedad que se llama enfermedad quística de la diálisis. Esa enfermedad es importante que los nefrólogos estén atentos porque pudiesen encontrar dentro de esos quistes malignidad, casi un 30%. Así que el desarrollo del quiste durante diálisis hace que el paciente tenga preponderantemente mayor potencial de tener cáncer de riñón. Claro, vamos a regresar con usted en breve, doctor, para hablar sobre los tratamientos, porque ciertamente hoy día hay más posibilidades y alternativas de tratamiento para ese paciente, sobre todo con la llegada de lo que se conoce como inmunoterapia. Pero me gustaría introducir a la conversación a Ángela del Consejo Renal, porque trabaja con pacientes con insuficiencia renal, con estos casos bien dramáticos, sobre todo de personas que quizás no tengan los recursos para poder acceder o obtener los medicamentos y los tratamientos que necesita. Así que, Ángela, un poco, ¿cuál es la labor del Consejo Renal dentro, verdad, de esta población? Bien, nosotros somos una entidad sin fines de lucro y la realidad es que nosotros actuamos como un agente, yo diría que un aliado de todos los proveedores de salud, ¿verdad? Y nuestro campo de acción es más en lo que es el acompañamiento y lo que es el trabajo a nivel social y comunitario, para ayudar al paciente a poder tener acceso a sus servicios, lo que necesitan, pero también identificar todas esas posibles barreras que pueden ser algunos determinantes sociales, ¿verdad? Como la pobreza, la falta de transportación, etcétera, que pueden convertirse en esa barrera para que el paciente llegue a su tratamiento y no que solo llegue, sino que se adhiera a su tratamiento, ¿verdad? Así que prácticamente somos, yo diría, un aliado que acompaña al paciente desde antes, muchas veces de que sepa que es un paciente porque trabajamos con clínicas de cernimiento para la detección temprana, así que vamos tratando de llevar hacia un diagnóstico temprano. A la misma vez, pues, tenemos servicios más directos como farmacias para pacientes trasplantados, etcétera. Y abonando al tema que estabas tocando, ¿verdad? Y que el doctor Ortiz Kidd nos trajo sobre las estadísticas, en Estados Unidos, para este año 2020, ya hay más de 5.500 casos nuevos de cáncer de niño. Y como dijo el médico, está entre las primeras 10 causas, ¿verdad? O de cánceres más comunes en Estados Unidos. Es el noveno para hombres y número 14 para mujeres. A nivel mundial, Estados Unidos es número 13, y los primeros 10 prácticamente todos los países son de Europa. Los primeros 10 con mayor incidencia en cáncer renal. Y quería ponerlo en contexto, porque a veces la gente piensa que eso no ocurre. Y la realidad es que es un poco más común de lo que pensamos. Como tal, cerca de mí, yo tengo dos pacientes en mi núcleo cercano de familia con historial de cáncer renal. Así que es bien importante tener esta conciencia, ¿no? Doctor, quería preguntar entonces si la edad, obviamente usted dijo, ¿verdad?, que se manifiesta en pacientes de cierta edad para arriba. Y nuestra población va, la población mundial completa, ¿verdad?, va envejeciendo. Va, ¿verdad?, ese pico poblacional ya es más ancho en las edades de 40 para arriba. Así que eso significa que hay mayor probabilidad mientras más, ¿verdad?, más vivamos. Sí, más envejece la población colectivamente. De hecho, en nefrología también nos fijamos en el aspecto de la población envejeciente. Es decir, nosotros ya no somos una pirámide, somos un rectángulo. O sea, en el 2020, es un dato que mucha gente pasa desapercibido, o en el 2021, por primera vez en la historia, va a haber más personas mayores de 65 años que personas menores de 5. Y eso significa que hay mayor sobrevivencia y menos nacimiento. Así que los médicos tienen que girar un poco su visión e irse hacia la derecha, como decimos nosotros, hacia la parte más geriátrica de la medicina, porque las manifestaciones, y eso lo vemos nosotros, y Ángela lo ve en las unidades de diálisis, son una enfermedad de viejos, de enfermedad crónica renal. Aparecen jóvenes y la gente se sorprende que es joven ese niño. Eso es así, porque la prevalencia de la enfermedad renal crónica, no estoy hablando del cáncer ahora, es mayor mientras mayor la población envejece. Bueno, y ya que habla de diálisis, ese proceso de diálisis, quería hablar con Ángela sobre el proceso, cómo se afecta, bueno, primero la vida de esa persona y luego todo el núcleo familiar, ¿verdad? Porque el diálisis es prácticamente a diario. Quizás más de una vez al día. Depende, ¿verdad? Porque están los peritoniales que a lo mejor dividen un poco el tratamiento, ¿verdad?, estando en el hogar. Pero realmente, ¿cuánto se complica? Yo diría que, ¿verdad?, y yo creo que por eso es bien importante que el paciente entienda que su vida va a cambiar con un diagnóstico renal y que es importante, yo le digo seis reglas de oro. Uno es cumplir con todas las indicaciones médicas, ¿verdad? El cómo protegerte y cómo cuidar y manejar tu salud cuando tienes un diagnóstico, cumplir con todas las recomendaciones médicas es la primera, es la esencial. El rol de la dieta es importantísimo y a nosotros en Puerto Rico nos encanta comer y comer de todo. Así que es bien importante cómo cuidamos esa dieta y a veces necesitas el núcleo familiar para poder cumplir con esa dieta, ¿verdad? Así que es difícil cuando una sola persona tiene que seguir una dieta y los demás comen de todo. Es bien importante también que el paciente desarrolle un núcleo de apoyo. Esto es una condición de salud compleja y cuando es crónica, que puede ir progresando, va a ir complicándose en todos los sentidos, ¿verdad? Y cuando llega a diálisis, todavía más. Y si necesitas un trasplante, también vienen otros cambios. Igualmente, la persona necesita fortalecer mucho su área emocional y espiritual porque son muchos cambios y va a tener muchos momentos, unos más altos, unos más bajitos, ¿verdad? Y pues esa fortaleza emocional es necesaria. Y yo diría una planificación financiera. Por lo general, un paciente renal, esa no es su única condición. Tiene diferentes diagnósticos. Y debe, ¿verdad?, arreglar y pensar que necesita económicamente hacer una planificación y manejar económicamente porque a veces vemos, yo lo veo todos los días, como un paciente dice, es que si compro los medicamentos no puedo pagar la luz. Es que si compro la luz de este estudio, tengo que pensar que este mes no puedo pagar la renta. Y ese conflicto entre lo económico y lo clínico, pues realmente es algo que preparar. No es solamente que cubre un plan y que no cubre el plan, ¿verdad? Porque hay muchos aspectos. Un paciente de diálisis va tres veces en semana a su unidad. Quiere decir que se transporta tres veces, que puede estar más de cinco o seis horas fuera de su hogar que necesita comer porque a lo mejor es diabético, merienda, todo eso. Todo eso es una planificación que requiere. Así que el paciente y su núcleo y sus cuidadores tienen que prepararse para esos cambios que llegan con un diagnóstico renal. Pues ahí le pregunto a ambos cómo se han afectado estos pacientes precisamente por la pandemia, ¿verdad? Sabemos que estas enfermedades crónicas requieren adherirse a ese tratamiento para no agravar más adelante y un seguimiento de sus médicos. Este doctor en sus clínicas, que ustedes operan de una manera distinta ya en el hospital de veteranos, pero ¿ha visto cómo se ha afectado quizás la población de pacientes renales en medio de la pandemia? Sí, cómo no. Han tenido que, por ejemplo, en la práctica donde yo estuve practicando mucho tiempo, pues han tenido que escoger algunas unidades que puedan separar a los pacientes infectados o COVID positivos. Y eso es un factor porque a lo mejor queda un pueblo bastante lejano y hay que buscar transportación a ese pueblo para sostener el tratamiento de diálisis, como dijo Ángela, tres veces a la semana. El otro aspecto importante es el protocolo de admisión a la unidad, pues cambia. Y es el protocolo que se usa más o menos en todas las áreas que son sensibles. Por ejemplo, si un paciente convierte a COVID positivo, pues a ese paciente se le separa. Nosotros tenemos un área de aislamiento con presión negativa y ahí damos el tratamiento de diálisis. Y subsecuentemente, pues todo un protocolo de higiene y un protocolo a seguir con mucho estricto, muy estricto. No hemos tenido, por lo menos en el hospital de veteranos, una mortalidad ni exceso de muertes con respecto a COVID. Más lo vemos en la población general que entra con COVID y cuando se pone críticamente enferma, la necesidad de diálisis surge por algo que llamamos enfermedad renal aguda o acute kidney injury, que es algo diferente y que sucede bastante frecuentemente en pacientes infectados por COVID. Y eso implica... Pero doctor, sin que hayan tenido historial de enfermedad renal. Sí, sí. En el medio, si no, hay mucha literatura al respecto porque quizás una cuarta parte fallece porque el fallo renal le da un factor adicional. El fallo renal agudo, la gente no tiene que tener particularmente ningún historial pasado. ¿Ok? Puede ser un paciente normal, pero desarrolla sepsis o una infección en la sangre o una infección viral de tal severidad que le provoca un colapso de dos pulmones. ¿Ok? Y eso hace que desarrolle hipotensión y posiblemente aparezca lo que se llama una tormenta de citoquina. ¿Verdad? Una tormenta de sustancias inflamatorias que producen daño del sistema renal, daño del túbulo, daño del glomerulo, etc. Y se manifiesta como fallo de riñón agudo que frecuentemente, no todos, pero frecuentemente tiene la necesidad de diálisis para sobrevivir ese evento. Ángela, ¿cómo has visto el impacto del COVID sobre esa población y la que ustedes atienden? Bueno, obviamente nosotros no damos diálisis, nos damos ese servicio. ¿Verdad? Nosotros vemos más el lado social, el lado emocional. Lo que yo he visto es un aumento en ansiedad y en depresión. Incluso tenemos más pacientes ahora solicitando ese servicio en nuestra entidad. A medida que va pasando más el tiempo, mayor cantidad de pacientes nos va llegando solicitando eso, ¿no? Un poco de cansancio se ve en los pacientes como con este aire de querer abandonarlo todo de momento, porque se les hace muy difícil, muy duro. Incluso dentro de los protocolos de las unidades, pues se da la parte de que no pueden estar acompañados, ¿verdad? Que van solos a las unidades. Si hay un acompañante se tiene que quedar fuera de la unidad. O sea, son muchas cositas que a los pacientes les afectan. En términos de lo que nosotros hemos visto, a mí me preocupa también los que están en estadios tempranos. Y esa parte del diagnóstico temprano, que tal vez el paciente no sabe que pudiera tener algo renal. Y pues a nivel primario, pues no están acudiendo a su cita. O sea, mucha gente tiene el temor de contagiarse y no está yendo a cita. Incluso también el hecho de que ahora en las oficinas de médicos primarios, pues por hora, la cantidad de personas se reduce, ¿verdad? Que pueden atender en un día. Así que se alarga el tiempo de espera para una cita para un paciente. Y la parte que más me preocupa es la de cómo se afecta el diagnóstico temprano de enfermedades renales este año. Pues me han dado el pie esforzado para regresar con el doctor y ver cuál es el cerdimiento. O sea, cómo podemos detectar a tiempo enfermedad renal para también poder dar seguimiento y evitar también el desarrollo de un cáncer. Debo hacer un comentario para darle suporte a Ángela en el aspecto de la población que ella atiende. Para mí, la preocupación más grande son los pacientes de trasplante. Son pacientes que están tomando inmunosupresores corrientemente. Así que su estado inmune está débil. Y es común que se infecten. No es que estén en común, pero tiene que tener más cuidado el paciente que está trasplantado ante esta amenaza epidémica, porque si se infecta, es un poco más grave la situación. Hay reportes de muertes alrededor de los 20-24%, sobre todo en Nueva York, hospitales grandes, grandes, que atienden gran volumen de pacientes trasplantados. A esos pacientes se les regula un poco la inmunosupresión, se les baja la dosis, quizás entonces les aumenta la posibilidad de tener algún rechazo. Ahí hay una situación que obviamente uno no es cómoda de atender. Nosotros hemos tenido hospitalizaciones de personas que están en su casa y quizás algún familiar los visite. Y una de las cosas que más atención hay que ponerle para que ese paciente de trasplante no tenga en extrema exposición. ¡Wow! Por eso es que tenemos que seguir con las medidas de protegernos a nosotros y a los demás. Es particularmente, sí. Esa persona que está al lado de uno, ¿qué condición tenga? Y si uno, sinceramente, le puede matar si de alguna manera uno lo contagia con el virus. O sea, yo creo que eso es bien importante, eso que usted acaba de decir. Y discúlpame, Mayra. Es por eso que es tan importante la parte educativa. Para que sepa cómo proteger ese escenario dentro de su mismo hogar. A veces no pensamos en lo que puede significar el que trae la comida, un delivery. ¿Verdad? El contacto que puedas tener. Cómo tú puedes trabajar esa situación en tu casa. ¿Verdad? A veces te traen los alimentos, la compra y todo al hogar. Esa persona que vino, ¿qué protocolo siguió para entrar en tu casa? ¿Verdad? Esas cosas tal vez las hemos eliminado de un posible contagio con nosotros. No, no, no hemos construido ese imaginario de operación de nuestra vida diaria. Todavía estamos con que ponte la mascarilla, mantén distancia. Pero eso realmente no me dice a mí, no le dice al paciente cómo hacer, qué hago para seguir con mi vida. Y yo creo, tú has dado en el clavo, ¿verdad? Que esa persona, sobre todo del delivery, no debería entrar a la casa, es lo primero. Quizás dejar las cosas en un lugar, entonces uno desinfectar ahí por encimita. Pero, pues sí, tenemos que seguir educando, educándonos, ¿verdad? Sí, educando, educando, educando. En todas estas condiciones. Doctor, ¿algún comentario sobre eso? No, en particular, en particular, los pacientes que son más frágiles, ¿verdad? O sea, el paciente mayor con chronic kidney disease, aunque no esté en diálisis, es un paciente cuya fragilidad, sus posibilidades de caída, sus posibilidades de nutrición, su aspecto cognitivo, que es muy importante, ¿verdad? Quizás no entienda bien y hay que educarlo con conversaciones suaves, no estrictamente científicas, conversaciones cómodas, que él pueda entender la seria dificultad que estamos pasando. Otro aspecto importante que preguntaste ahorita, no quisiera abundar demasiado, el aspecto del cernimiento, digamos, temprano, es en particularmente algunos pacientes que están más a riesgo, ¿verdad? Algunos pacientes que tienen diabetes, particularmente, diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 1 también. En Puerto Rico son muchísimos. Es la mayoría. Son monstruos. Son monstruos. Entonces, los hipertensos, aquellos pacientes que han tenido sangre en la orina, pero es importante el examen de orina, y yo hago mucho énfasis a esto con mis estudiantes, porque la orina es la ventana riñón, y en la orina nosotros detectamos proteína, que debe estar negativa, sin embargo, la detectamos con una tirilla cómoda, barata, que puede decir, este paciente tiene una cruz de albúmina o de proteína en la orina, o tiene sangre en la orina, y no sabemos por qué. Entonces, vamos a la sangre y vemos que tiene una sustancia que nosotros le medimos en la sangre, y que nos puede decir si hay trastornos con la filtración del riñón. Esa sustancia se llama creatinina. Y esa sustancia, si sube, es que la filtración glomerular o la filtración en el riñón disminuye. Y eso hace que verdaderamente uno tenga... Eso puede pasar desapercibido. Pero, doctor, ese salimiento se hace con el médico primario de manera rutinaria. Ah, naturalmente. Porque uno debería hacerse por lo menos un examen anual que incluya... Y deben fijarse en eso, deben fijarse en eso, que incluya el examen de la orina, porque, créanlo usted o no, alguna gente la olvida. Pues qué bien, pues terminamos con ese consejo. ¿Algún consejo de parte de Ángela Díaz del Consejo Renal para algunos de esos pacientes, los muchos que hay, quizás viéndonos, que tengan familiares o amigos, o aquella persona que sospeche que tiene alguna condición renal? Pues yo prácticamente me alegra tener estos espacios de poder conversar y llevarlo de una forma simple, sencilla, para que la gente entienda cuán vulnerables somos todos a tener una enfermedad renal. Si no la tenemos nosotros, alguien cercano a nosotros pueda tener una enfermedad renal. Y poder hablar de lo vulnerables que somos en tiempos como este también, particularmente. COVID nos ha enseñado a vivir diferente y aprender las cosas más esenciales, desde aprender a lavarnos las manos y a protegernos con una mascarilla, ¿verdad? Pero yo quiero traer la atención que la parte de la salud no la podemos descuidar. Y que por eso hay estos avances tecnológicos que nos permiten comunicarnos con nuestros profesionales de la salud. La telemedicina, la telesalud está ahí. Así que es una herramienta que nos acerca a nuestros profesionales. Y si tenemos preguntas o alguna duda, que podamos comunicarnos con alguien que nos pueda orientar efectivamente y hacer las consultas que necesitemos. Así que mi invitación es a no descuidar nuestra salud en este momento que estamos tan próximos, ¿verdad? Y que se habla de una vacuna ya cerca. Así que no bajemos la guardia y que no querramos correr. Va a llegar la vacuna y vamos a poder vivir como antes lo hacíamos y abrazarnos y tocarnos y estar reunidos como antes. Pero en este momento no podemos bajar la guardia. Doctor, unas palabras también quizás de esperanza y aliento para los pacientes renales, porque también sabemos que hay muchísimas alternativas de terapia. Sí, naturalmente. Es muy importante entender la enfermedad. Entender la enfermedad porque es una enfermedad muy larga. Pudiese ser muy corta para gente que está muy enfermo, pero para mucha gente que se cuida bien y aprende a cuidarse. Y pronto vendrán terapias muy diferentes, en particularmente hemodiálisis para el hogar. Es una alternativa sumamente prometedora con técnicas de diálisis impresionantemente seguras que se las puede dar el mismo paciente. Y eso es un futuro, yo diría que halagador, en lo que vienen otros estudios más, digamos, un poquito más de ciencia ficción más adelante, como organoides y cosas de esas. Pero en particular, la diálisis, que ha sido acusada de no tener mucha innovación en los últimos 10 años, está ahora innovando a pasos más encantados, en cuanto a mantener al paciente, digamos, en diálisis cuatro veces a la semana, en su propia casa, a su propio horario, que no trae probablemente menos contaminación y menos infecciones. Claro, y yo creo que la pandemia del COVID, como conversamos antes de comenzar esta conversación pública, la pandemia también ha traído saltos calitativos en muchas áreas tecnológicas, de investigación, como lo que menciona el doctor, y también de compartir social, como lo que estamos haciendo, la verdad que estamos pasando a través de una plataforma digital, desde distintos lugares, hablando de ciencia, informando al público, todos seguros y sanos, desde nuestras respectivas áreas de trabajo o nuestros hogares. Así que muchísimas gracias al doctor Ortiz Kidd, a Ángela Díaz también por acompañarnos, le deseamos muchísimo éxito, y cuenten con nosotros en la revista de medicina y salud pública para continuar orientando al público. Muchas gracias a usted por su invitación. Bueno, y al público, gracias por habernos acompañado, y pueden seguirnos en todas las plataformas a través de aroba revista MSP, y también escuchar esta conversación y otras en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!